Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, nueva jornada de pesca. El otro día estuve con Jesús y sí que cogimos alguna trucha, pero yo no fui capaz de sacarla fuera del agua, o sea, quiere decir, que cuando la chabana iba a echar las caderas se me escapaban casi todas, o ni siquiera llegaron las caderas, así que no pude hacer vídeo. Hoy estoy solo, me he venido a dar una vueltecilla en una zona que conozco, pero en una zona que no he pescado en este año y creo que el año pasado tampoco, así que no sé cómo estará, creo que está bajo el río, pero bueno, yo lo voy a intentar. Además tengo estreno porque me compré, me auto regalé una caña para mi cumpleaños de especial para Bulldog, como eso ponía, así que la voy a probar y a ver qué tal sensaciones tengo. Espero poder sacar alguna truchilla para poder hacer vídeo, así que nos vemos ahora en el río. Amigos, un saludo, hasta luego. Bueno chicos, ya estoy en el río, horroroso para bajar, las he pasado más putas, pero más putas que caer las he pasado. Espero que haya merecido la pena. Ya me ha mordido un pez yo creo. Me ha mordido un pez yo creo. Recoge el puto carrete. Bueno, voy andando. Ahí se ve un poco corrientitas Es que no quiero bajar más porque no sé a qué altura está el coto Creo que está un poco más abajo No me quiero meter Así que daré estas tablas y subiré para arriba Es que me ha tocado pie El indio El indio para bajar aquí Pero el indio, el indio Rapa Nui Espero que haga pie encima Como me había metido por aquí encima no haga pie ahora Porque por la orilla no se puede ni ir Voy a acercar por una orilla Y espero a través de las orillas poder ir Me haría más la suerte que justo donde abajo hay un bodón Lo bueno es que aquí no me va a dar mucho el sol Porque me ha dado una calorina De la hostia Digo, me pega un golpe de calor todavía Me he tenido que meter con el baleón de no pleno Estoy Porque Como sabéis Bueno, vosotros no lo sabéis En la última jornada de pesca se me reventó el transpirable Y me tocó pescar la mitad de la jornada En bermudas Es que eso se escogenaba la risa Me picaron los tábanos Me pusieron un coro Pero como el Kiko igual Bueno, chicos Pues acabo de coger una Os la enseño y la soltamos Que no se me escapa, claro Que bonita son Uff, que bonita es Que bonita es Que librea tiene Uff, preciosa Tiene Joder Si no se iba, ¿no? Venía bien clavada Con la necifra Ahí la tenéis Espero Ahí la tenéis, chicos ¿Lo veis, no? Ahí se va Ahí se ha ido Ahora la que me ha liado Uff La que me ha liado A ver si es lo fácil No me toca Espero que no me toque cortar Bueno, paro el logro Bueno, chicos Creo que la otra no la he grabado Creo que la he puesto en cámara La he puesto en foto Y no la he grabado Una que se ha cobrado Una que se ha cobrado Una de unos 300 gramos Bueno, acabo de coger otra Aquí la tenéis Espero que sí que haya salido la otra Esta me ha mordido la misma caída Espero que sí que haya salido Porque ahora me envajilla, además Esta, ya os digo Me ha mordido la misma caída Ha caído Según ha caído Se conoce que estaba colocada Otra Uy, qué buena es esta Uy, qué buena es esta, chicos Uy, qué buena es esta Ahí se me va a ir No, no se me ha ido La tengo aquí Bueno, es como la que he cogido La que no sé si he grabado o no Lo que pasa es que es más peleona Yo creo que es más o menos igual Bueno, 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 bueno Bueno, a lo mejor es un poco más grande que la otra No mucho más, pero un poco más grande a lo mejor Sí, un poquito más grande que la otra Se me ha ido Bueno, la habéis visto, creo, ¿no? Se ha soltado La habéis visto, me parece Así que, bueno Por lo menos Vamos a ver Porque no sé si Me ha abierto la linfa No, no No Vale Bueno, pues habéis visto una picadita en directo Pues he sacado tres aquí ya En este charco A lo mejor hoy Pego la triunfada olímpica ¿Qué se dice? Yo digo, una me ha mordido a la misma caída Según ha caído La pequeñina esa Que he sacado La misma caída Baja rápido ahora el agua A pesar de ser una tabla Este cacho circula bien el agua Mejor Porque si no Bueno, para os lo seguimos He llegado a una chorralita Que tiene una pinta terrible Voy a ver si puedo grabar alguna picada en directo La pinta horrible No sé si veis como estoy de encañonado Me cuesta Pero luego para salir igual Las pasaré putas Luego para salir Las pasaré igual de putas Que para entrar Me jode venir a un sitio esto solo Porque si te partes un tobello Te tienes que venir a buscar En un helicóptero aquí Para acarte Esto está criminal A tirar la artucha Aquí solo vienen cuatro piratas Como yo O como Jesús Aquí igual tenía que poner un poco más de profundidad Está un poco mejor para la ninfa O sea, vamos para Lilo Pero claro Es que Para bajar aquí con la caña Lilo Igual aparte El camino Ola, ola Bueno, tengo que parar Tengo enganchado una trucha Bien maja Pero bien maja La he hecho Más de medio kilo No sé si la voy a sacar Lo voy a intentar La voy a cansar un poco De la corriente Bueno, por lo menos Estoy viendo la lucha Uf, viene hacia mí Digo que no sabe No me ha visto todavía Igual cuando me voy a meter Una reón Sí, medio kilito Si pesa A ver Uf Fijaros que chorrera Era mítico que estuviera aquí Sí, sí, sí Medio kilo si pesa A lo mejor incluso un poquito más A ver Vamos a ver si no Quieta La traemos un poco hacia mí Sin que se mosquee Sí, sí, sí Medio kilo fácil A lo mejor ya os digo Estará a lo mejor Entre 800 o por ahí Quieta, quieta, quieta No te descuelgas Que me la lías Es que está movida todavía Tiene mucha energía Y hay una corrientita aquí A ver si Ya la estáis viendo Por lo menos la estáis viendo Igual que yo Ya os digo que pesará Fácil, eh 800 gramos o por ahí 800 gramos fácil Bueno, esperar que le suelte un poco el garrete Para poderla desenganchar Sí, 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 señor Sí, señor Una trucha muy maja Mira, venía con Ah Quieta Quieta Sí, sí, 800 gramos es fácil, eh Donde os digo que andará Cerquita de alquil Andará esta trucha Aquí la tenéis Mira Ahí la tenéis Vale Fijaros Como os digo Andará 800 o 900 gramos No creo que pese menos esta trucha Qué bonita es Ahí se va, ya lo vais a ver Ahí se ve Como un cohete Bueno, pues ahí está Ahí estaba No sé si me ha partido No me ha partido O qué Porque como se ha sacudido la sacadera No sé si me ha partido Ah, no, no me la ha partido Vale Voy a ver cómo me ha Si no me la ha emberezado Vale, no me la ha emberezado Pues aquí en esta corriente Ya os digo La he visto esta corriente Y digo, wow Aquí tiene que haber alguna seguro Me voy a insistir Voy a insistir Ah, me acabo de enganchar Bueno Acabo de soltar Me voy a insistir Voy a insistir Que aquí tiene que haber alguna Pero bien maja Y ahí estaba Es que de primera no ha tirado mucho Y no parecía Yo de primera le ha echado Medio kilito Vale, 400 Pero según luego le he visto La cola Digo, uff Es más grande Es más grande Así que bueno Pues ahí la habéis visto Muy guapa Llevo un rato Que no sacaba ninguna He visto varias Pero es que son casi todo Tablas que no cubre Mira, me acaba de picar una ahí Vamos, será un pez Y me están poniendo los tábanos Dios Mira que me he echado ya La gorra Me he echado en todos los lados Ya no sé por dónde echármelo Para que me dejen en paz Ya no sabe uno De dónde echárselo Para que le dejen en paz Bueno, se me ha ido otra Chicos Me ha chapoteado un poco Es que como cubre muy poco Enseguida se salen del agua Y pegan dos o tres saltos Para el agua Y muchas se sueltan Claro Mira, me ha mordido una ahí No sé si la habéis visto La puntera Era pequeña Porque la he visto yo La he visto yo El costado Porque la he volteado Vamos No me imagino Por otra cosa La he dado una vuelta En la noria La he dado una vuelta En la noria Una pena que baje Tan poquita agua Si bajara un poquito más Se podía hacer algo más Con tan poco agua Muy complicado Clavar y todo Vamos Y pescar Vamos Porque tengo que pescar muy lejos Y enseguida toca Se engancha en el fondo La ninfa Pero bueno No perdemos la esperanza Habíamos empezado muy bien Pero se ha parado un poco la cosa Así que es verdad Que estaba mucho mejor La parte de abajo Que esta Esta está muy mal No cubre casi Hay muy pocos botones Y el único botón que he encontrado Ha sido cuando he sacado esa maja Esa hermosota Y todo lo demás Son cachos como este Que no cubre apenas Así que bueno ¿Qué le vamos a hacer? Esa ya La que he clavado ahí Esa ya se ha ido a su casa Y es que no Hay más tablones Bueno Bueno chicos He clavado otras dos Y no las he conseguido sacar Bueno Bueno si una la he sacado La sacadera mágica Era muy pequeña Y se me ha colado por la sacadera Así que No la he llegado a sacar del agua Eso sí Esto tiene pinta de cubrir Esto tiene pinta de cubrir Varios metros aquí Varios metritos Aquí puede haber algún tarugo De lo guapo Lo que pasa es que como está abajo Ni la va a oler Como esté abajo Ni la va a oler Aquí no creo que haya muchas Aquí la que haya Seguro que es de buen tamaño Segurísimo Segurísimo Tiene pinta Ahí no creo que haga ni pie A ver por dónde paso ahora Y la otra Joder con los bichos Macho Me tienen Estoy aburridito Aburridito Con los bichos Aquí tiene que haber un cacharro Pero importante Pero importante Tiene que haber aquí Tiene que haber un cacharro Tiene que haber un cacharro Es preciosa Es preciosa Preciosa Mirad que librea tiene Madre mía Que cosa más bonita de trucha Joder Preciosa Ahí se va a ir Ahí se va a ir Más bonita Qué librea Hay unas truchas Que son preciosas Son todas bonitas En general Pero hay algunas Ya se me ha vuelto a liar Otra vez aquí Joder macho Es lo único malo Que tiene el cacharro Este Joder Bueno Voy a soltar Voy a parar Y luego A ver si tengo otra enganchada No es muy grande Pero es preciosa No sé si la voy a sacar A ver Es preciosa Bueno A ver Quieta Qué bonitas Son macho Ahí lo tenéis Por el cielo Ahí se va a ir Como un cohete Se ha ido como un cohete Mira esta chorrerita La acabo de coger Esta chorrerita La acabo de enganchar Pero esto no es trucha Bueno chicos He cogido otro Fijaros Mira No sé si veis ahí Mirad La guida que tiene ¿Lo veis? Eso habrá sido algún picotazo De alguna garza O algo En esta chorrerina Con unas ninfas mágicas Algún picotazo De alguna garza Seguro Madre mía Mira como me han puesto Los cinfes Tengo picotazas Hasta por la cara Es increíble Es que hay muy pocas chorreras Y las que hay Pues como esta Fijaros lo que cubre No tiene nada Aquí si hubiera traído La cucharilla Las tablas Igual había movido alguna más Bueno Si no tengo cucharilla Ya lo sabéis Que se me partió la caña Es que no he encontrado Hasta la temporada que viene No he encontrado ninguna de ballesta Pregunté en varias tiendas Y me dijeron Que hasta el año que viene Nada Que ya estaba terminando La temporada Y que hasta el año que viene Nada Así que estoy sin ballesta Aunque con esto se puede pescar Pero vamos No me gusta Mírala ¡Oy! ¿La habéis visto? No sé si la habéis visto Era pequeña Igual que esta Que saca Ha mordido Lo que pasa Que era pie de refilón Yo creo Creo que la ha pillado De refilón Y no La ha clavado Porque esta O sea Esa no va a volver a morder Pero Pero vamos Que no Yo creo Que la ha mordido mal Porque estaba derivando Nada Esa ya nada Esa ya nada Esa ya dice Que una leche Que eso picaba Bueno Bueno Pues he cogido otra He pagado la cámara justo Y he hecho otro lance Y he cogido otra ¿Qué pasa aquí? Bueno Ya me he liado aquí La de Dios es Cristo Con las nuzas Espera A ver si la puedo liberar a ella Vale Ya está Bueno Tenéis más grande que la otra Más maja Bueno Pues ahí se va a ir Estaba debajo de las ovas Se la ha tirado Ahí debajo de las ovas Y en cuanto la ha visto pasar Se ha tirado como una leona Bueno Voy a parar este cacho Porque no tiene mucho sentido Grabar esto Bueno chicos Tengo otra engancha Voy a sacar Miren con la ninfa arriba Como les gusta Como les gusta Quieta 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 Bueno Ya se ha soltado sola Bueno No os la he podido enseñar Es igual que las otras Es pequeñina Es que Si le ha hecho la sacadera Me lea la sacadera Y encima no Y encima se escurre Por los agujeros Porque son muy pequeñas Pero como luchan Por lo pequeñas que son Como luchan Es increíble Me ha pegado Una lucha de la leche Para los chiquirinos Me está haciendo de noche Y tengo que encontrar un sitio Para salir Me ha morido una Y a la caída No sé si la habéis visto No sé si la habéis visto Porque está aquí El jodío Estas tablitas son muy buenas Porque no está parado el agua Baja un poquito de corriente No mucho Pero Lo justo Para que se mueva la ninfa Pues si no A ver si me muevo otra ahí He cogido un montón Y otro montón Que se me han ido Pero bueno He cogido muchas Hoy Esas volteadas Es que hago un montón Las que son muy chiquitinas Yo creo que es muy difícil Clavarlas No sé si Yo creo que ahí delante Puedo subir ya para el coche Voy a intentar No sé si hay algún lance aquí Y si no Paro la cámara Y sigo para adelante Vamos a ver si saco otra En esta chorrera La he cogido en esta chorrera Lo normal es que haya varias aquí Tiene una pinta Esta chorrera terrible Terrible Aquí tiene que haber Por lo menos Otra más seguro Venga chon No jodas Voy a joder la chorrera Bueno Entre que me voy Que no me voy Voy sacando Ya he encontrado el sitio Creo Me parece que está ahí delante Voy a dar esta chorrera Y el cachito se va adelante Y me salgo Y me voy hacia arriba Para coger el coche Para coger el coche Para coger el coche Chiquitinas de estas Yo no sé las que he cogido Un montón Otra raspilla Otra raspilla Joder ¿Cómo se la ha comido esta? Madre mía Ah que la he llevado Vale Otra raspilla Chicos Aquí mismo la he cogido Yo creo que ya estoy Donde digo yo Así que ya no me preocupa Ya no me preocupa Ya sé dónde está el camino Para subir Que si me hace de noche Yendo para el coche Bueno Pues se me ha hecho de noche Pero Aquí siempre he quedado Siempre he cogido alguna Aparte de esta Me ha mordido otra Me imagino que sería igual de pequeña Me imagino que sería igual de pequeña Vamos a ver si muevo alguna más En este cachito No lo habéis visto No tenía seda al tenso Y me ha picado una Sería un micro-guá de esos Cabrón Y no la he podido clavar Por no llevar el seda al tenso ¿Ves? Mira otra vez me ha vuelto a tirar Enganchón Voy a dar por finalizada La jornada de pesca Ya estoy llegando al coche Que he tenido que andar un huevo Hasta que Hasta que he bajado Hasta donde está Al final no sé cuántas he cogido He cogido muchas No sé Yo calculo Que fuera fuera del agua Pues a lo mejor Doce o quince Y luego se me habrán ido Tras ocho o diez Fácil Así que Muy bien Lo único que es Es horroroso Este sitio para venir a pescar Te pegas una paliza Horrible No me extraña que no venga nadie Así que nada Bueno chicos Espero que os guste el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Hasta luego